Para la costa, Ciudad y selva del Perú El amor que sentía por ella quiere volver Piensa que eres la dueña de mi corazón El amor que sentía por ella quiere volver Piensa que eres la dueña de mi corazón Equivocada, equivocada, equivocada Estás feliz Equivocada, equivocada, equivocada Estás feliz Chicas solteras con las palmas arriba Chicas solteras con las palmas arriba Equivocada, 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 equivocada El amor que sentía por ella quiere volver Piensa que eres la dueña de mi corazón El amor que sentía por ella quiere volver Piensa que eres la dueña de mi corazón Equivocada, equivocada, equivocada Estás feliz Equivocada, equivocada, equivocada Estás feliz Marcial Mamadi Marcial Mamadi Nos espera en Lima Y la gente de Juliana Jorge Lina Morando Lina Mauro Lina Salud, salud Oye, oye Pásame el agua Nico Sánchez Nos vamos a Cusco